P.O. Patrol llega a San Diego con su exitosa gira en Vigo. Disfruta de las aventuras de estos cachorros y sus misiones para salvar y proteger Bahía Aventura. Sábado 21 a las 10 a.m. y 2 p.m. Y domingo 22 de abril a las 10 a.m., 2 p.m. y 6 p.m. En San Diego Civic Theater. Boletos ya a la venta en taquillas del teatro. Para la oportunidad de ganar boletos, regístrate ahora en UnivisionSanDiego.com. Univision San Diego, te invita. Univision San Diego, te invita.